Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una copilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alain Shea quien se predispuso en enseñarnos y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá del cual se pueda aprender mucho acerca de la esencia divina a través del antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que así como para mí lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin. Esperamos una vez más para los amantes de las Escrituras que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Yajabach. Hasta luego. Muy buenas noches. Esperamos hayan tenido un buen día miércoles. Estamos viendo la clase de Génesis y continuamos con la historia de Génesis y continuamos con la historia de José. Vamos a estar ahí con José y seguimos viendo las hermosas virtudes que tenía José como varón de Dios, como siervo de Dios, a pesar de estar bajo los egipcios. El día de hoy continuamos con ello y miraremos un poco más en detalle la profecía que tuvo este José y que al parecer vio cuando vio a Benjamín que tiene que ver con mil cien años. Después miraremos los tres tipos de liderazgos o tres tipos de modelos que se ven en las reacciones de ellos tanto por parte de José como también por parte de por parte de Judá y después por parte de el Mesías. Y estamos en Génesis capítulo 45 donde miramos la revelación de José para con sus hermanos a causa de lo que había hecho este este Judá. Y entonces lo que sucede versículo 5 45 versículo 5 dice la escritura que les dice así José ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa y da mi padre y decirle así dice tu hijo José Dios me ha puesto por señor de todo Egipto ven a mí no te detengas habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes y ahí te alimentaré pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto daos prisa y traed a mi padre acá y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró y también Benjamín lloró sobre sobre su cuello. Porque era tan importante que este José viera dice ahí en el versículo 12 he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano que mi boca os habla. Cuando José vio Benjamín una de las cosas que podemos entender es cuando lo ve ve en él el futuro del pueblo de Israel. Para los judíos el linaje era importante porque veían en el linaje que su descendencia tenía algo que ver con el plan redentor de Dios y por ello hermanos cuando se ve a Benjamín que es el único hermano que él tiene de parte de su madre Raquel lo que José está viendo está viendo el futuro y viendo el futuro José está estableciendo algo ya que Benjamín sería importante para el futuro. Muy pocas veces un hombre salva a todo el pueblo de Israel. En el caso de José él lo salva del hambre porque estaba como segundo del faraón y la próxima vez que sucede algo muy similar en cuanto a la mortandad de todos los israelitas es con este Mardoqueo el cual si usted recuerda hermanos es un hombre que había adoptado a una joven la cual es Adasa y ella hermanos una mujer muy importante que después su nombre se llama Esther se le cambia a Esther la cual vino a ser esposa del rey Artejerges o Azuero como se conoce del imperio o del reino medopersa y este hombre está conectado a Benjamín porque él era linaje directo de Benjamín si ponen un separador ahí y vamos a el libro de Esther el único libro de toda la biblia que no menciona el nombre Dios que no menciona el nombre Dios Esther considerado como el último libro de la biblia en forma cronológica en el antiguo testamento en Esther capítulo 2 se muestra este hombre este este judío en los tiempos de del imperio medopersa y algo interesante es que sucede exactamente hermanos en mil cien años aproximadamente después de la historia que estamos viendo así que en la historia está conectado José está conectado su hermano Benjamín y está conectado su hermano Judá estos tres hombres están conectados con la historia redentora del pueblo de Israel José lo estamos viendo salva a Israel al darle de comer a todos al ser segundo del trono de Egipto al considerar todo esto y al traer a su familia hacia Egipto Benjamín su hermano recibe cinco porciones de comida a diferencia de sus hermanos cuando estaban recuerden ustedes en la mesa pero después José hace algo muy interesante no solamente cuando los despide le va a dar 300 piezas de plata sino que también le da cinco vestidos y esto es algo muy interesante hermanos que la única manera que se puede interpretar es a través de lo que se llama como numerología en profecía esto es se mira lo que va a acontecer en el futuro y se está hablando de algo que ha de acontecer mucho tiempo después pero en el 300 y en el 5 se encuentra la gran misericordia de José para con sus hermanos pero Benjamín es importante hermanos porque si uno de ellos muere por ejemplo si José hubiera muerto ser corta a veces no pensamos en esto pero si alguien de nosotros muere se corta muchas cosas que hubieran podido pasar ese hubiera hermanos es algo que causa conmoción y causa curiosidad por ejemplo tú dices si yo me hubiera quedado en el país de origen que hubiera pasado conmigo con quien me hubiera casado quienes serían mis hijos o si dices si yo no hubiera venido a Cristo que hubiera pasado con mi matrimonio que hubiera pasado con mis hijos ese hubiera es algo interesante para los israelitas ellos conectan el linaje con la voluntad de Dios Dios permite que el pueblo sobreviva porque su voluntad se tiene que cumplir Dios permite que cada uno de los hijos de Israel viva porque hay algo que tienen que ver con el plan redentor de Dios pero estos tres hombres son importantes en la salvación del pueblo de Israel el primero es José ya lo estamos viendo el segundo es Benjamín que cuando ve a su hermano dice ahí Esther capítulo 2 versículo 5 ¿alguien ha leído el libro de Esther hermanos? levante la mano que lo ha leído hermanos dice había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo ahora Mardoqueo hermanos es un nombre importante en la historia redentora o de salvación del pueblo de Israel dice ahí hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín o sea que si Benjamín no sobrevive esta historia no hubiera existido Mardoqueo quien era importantísimo para la salvación del pueblo de Israel mil cien años después ¿por qué? porque se había ordenado que todos los judíos bajo del imperio del rey Azuero murieran se había ordenado eso y Mardoqueo es importante en la historia porque Mardoqueo es descendiente de Benjamín el cual recibió 300 piezas de plata y 5 vestidos también ¿pero por qué? versículo 6 el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia y había criado a Adasa, ahí está Adasa, una joven, o sea Esther, hija de su tío porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron Mardoqueo la adoptó como hija suya ahora Mardoqueo es descendiente de Benjamín Mardoqueo adopta a Adasa, la cual es Esther y si han leído la historia, por eso les preguntaba a quien lo ha leído el pueblo de Israel casi es borrado de toda la existencia en los tiempos del rey Azuero porque se había ordenado por parte de Amanos, si ustedes saben la historia de Amanos que odiaba a los judíos, no los podía ver y quería que fuesen borrados de todos por el gran coraje que le tenía no solamente a Mardoqueo sino a todos entonces la orden era que todos muriesen y es cuando Esther o Adasa la hija adoptada de Mardoqueo hace la petición al rey Azuero por lo cual salva a todo el pueblo de Israel esta es una de las ocasiones donde todo el pueblo de Israel se salvan gracias a esta petición pero sobre todo, hermanos, todos ven a Esther, el valor de Esther pero la realidad es que fue Mardoqueo Mardoqueo fue el que le hizo la petición a Adasa quien se presentara delante del rey para salvar realmente a todo el pueblo o sea, nos vamos con Esther siempre porque fue la que se arriesga pero la idea realmente es de Mardoqueo Mardoqueo es el que es linaje de Benjamín y por lo tanto está conectado con la salvación del pueblo de Dios ahora tenemos a José que salva al pueblo de Israel tiempos de la hambruna tenemos a Benjamín que salva al pueblo de Israel tiempos del rey Azuero del imperio Medo Persa y por eso se celebra la novena fiesta judía la fiesta del Purim la fiesta del Purim es una fiesta que hasta el día de hoy celebran los judíos donde celebran la libertad la salvación de todo el pueblo de Israel muy similar a la fiesta de la Pascua salva a Dios a todos de Egipto en el Purim salva a Dios a todos de la muerte segura por parte del rey Azuero así que cuando regresamos a la historia de José hermanos José cuando está viendo a Benjamín no solamente ve a Benjamín lo que está viendo hermanos porque tenía esa gran capacidad está viendo lo que va a acontecer en el futuro y la manera en que lo demuestra es en el trato distinto que hace con Benjamín miren si seguimos leyendo dice la escritura ahí en el versículo 16 45 16 dice que se oyó noticia en la casa de Faraón diciendo los hermanos de José han venido y esto agradó en los ojos de Faraón y de tus siervos y dijo Faraón a José di a tus hermanos haced esto cargad vuestras bestias e id volved a la tierra de Canar y tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid a mí porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra y tú manda haced esto tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid y no os preocupe por vuestros enseres porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra o sea que es lo que hace el Faraón dice no te tienes que preocupar por el impuesto de importación para que me entiendan no te preocupes por nada todo está pagado tráelos y los llevan a la parte de Gosén cuando ves tú el mapa hermanos creo que si tengo un mapa aquí de Egipto cuando tú ves el mapa algo que es muy interesante acerca del mapa es el lugar donde se dice está Gosén hay muchos lugares donde se debate que pueda estar pero aquí dicen que está Gosén si lo ven este es un lugar típico donde se encuentra fuera de la ciudad donde está el Faraón porque no puede vivir con ellos hermanos pero lo más seguro es que se encuentre aquí en esta área de aquí ok ya está comprobado esa parte de eso tengo mucho que explicar pero lo voy a explicar cuando entremos al libro de Éxodo porque cuando se lee la Biblia una de las cosas que decía el maestro de epigrafía es que uno de los errores que cometemos nosotros es que la Biblia dice hacia arriba entonces cuando nosotros pensamos hacia arriba nosotros estamos viendo el mapa así normalmente hacia arriba sería hacia el norte pero para los egipcios está escrito que para hacia arriba es realmente para hacia el sur porque para hacia el sur realmente reclama de que si el agua viene descendiendo de Sudán para hacia arriba es para allá abajo si volteas esas palabras entonces situas Gosén no en la parte de la derecha sino en la parte de la izquierda lo cual hace mucho sentido con el cruce del mar rojo que cruzaron los judíos en aquel tiempo pero de esto lo hablaremos más en el libro de Éxodo no creo que les interese tanto como me interesó a mí entonces cuando regresamos a la parte hermanos de este de este José una de las cosas que acontecen es que les provee 300 piezas de plata y 5 vestidos y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué hace esta gran diferencia? la gran diferencia se encuentra hermanos en la gran misericordia que tenía José para con sus hermanos ahora les voy a preguntar a ustedes hermanos ¿por qué creen que le da 300 piezas de plata y 5 vestidos? es una pregunta hermanos ¿por qué creen? y muchos dicen para eso te tenemos a ti para que estudies e investigues y nos lo vengas a decir en dos minutos ¿verdad que sí hermanos? ¿por qué creen? ¿quién cree que sabe la respuesta? primero ¿a quién le interesa? vamos a empezar porque dicen ok ¿por qué creen? pienso que por si por lo mismo que si nos metían en el camino como esclado pagaban a 300 piezas de plata ah ok o sea que ok la tía piensa que por ahí va la idea por ahí va la idea ok ¿alguien más hermanos? ok ¿hermana? ok muy bien o sea digo muy mal porque no es eso pero muy bien la respuesta muy bien ¿alguien más hermanos? vean que interesante lo que a mí me cuesta 8 horas investigar hermanos se los doy en 2 minutos ¿sí se explica en la diferencia? ok primero un esclavo vale 30 piezas de plata 30 piezas de plata ok pero en la ley judía se dice lo siguiente si tú vendes a uno de tus esclavos a alguien que no es judío deberás pagar deberás pagar la multa de 30 piezas de plata y hasta 10 veces sello número 2 ok la razón por la cual era esta multa era porque todos los siervos y esclavos de los judíos estaban ordenados a guardar la ley de Moisés o las prácticas de los hebreos cuando eran sus esclavos ¿estamos de acuerdo con eso? vender a un esclavo a alguien que no era judío o que practicaba la fe de Abraham indicaba que el esclavo perdería la práctica de la ley de Moisés por lo tanto tenía que pagar 30 piezas de plata o más ¿quién me está siguiendo menos? sin embargo lo que sus hermanos habían hecho es que sus hermanos habían vendido a José a gente que no era judía y lo habían vendido como esclavo los ismaelitas en este sentido cuando venden ellos a José cada uno debería de pagar como mínimo 30 piezas de plata para estar bien ante los ojos de Dios y como eran 10 hermanos los que lo vendieron porque Benjamín no tuvo nada que ver en la propuesta Benjamín era no, ni no estaba entonces son 30 piezas de plata por 10 son 300 piezas de plata por lo tanto lo que está haciendo este José le está diciendo a sus hermanos para que ustedes sean justos por lo que ustedes hicieron yo les doy el dinero no a ustedes sino a su hermano para que ustedes estén bien delante de Dios y de esta manera ustedes estén pagando la multa de ustedes que no tienen con que pagar pero yo se las estoy dando para que la paguen por mí y ahí se muestra la misericordia de José más allá de la gracia que tuvo en salvarles la vida y que aprendemos acerca de José aprendemos esto hermanos algo que debes tú y yo debo de aprender que cuando tu enemigo cuando alguien te hace algo aún así debemos demostrar misericordia con ellos pero si tenemos la oportunidad de ser benignos con ellos aún de pagarles una multa que ellos merecen pagar y no pueden pagar aún debemos pagarla de esa manera en palabras de Jesús si alguien te pide que camines una milla ve con el dos si te da una bofetada pon la otra mejilla si te pide la capa dale dos en palabras de Jesús bendecida a vuestros enemigos lo que está haciendo José hermanos es que José les está diciendo a sus hermanos lo siguiente no solamente los he perdonado Dios fue el que me puso aquí pero ustedes tienen que estar bien con Dios así que les doy las 300 piezas de plata pero no se las puedo dar a ustedes porque si las doy a ustedes ustedes se las van a gastar ¿a quién se las doy? a Benjamín que no tuvo nada que ver con mi venta el cual se asegurará que ustedes sean justos pero ahí adelantito les dice lo siguiente 24 y despidió a sus hermanos y ellos le fueron y él les dijo fíjense no riñáis por el camino o sea ya los conozco ya sé cómo van a ser capaz que se les ocurre vender al pobre de Benjamín si se fijan hermanos ahora que hizo mi padre conmigo mi padre a mí me dio un vestido de colores que estoy haciendo yo con vuestro hermano le estoy dando cinco vestidos él está lleno de gracia voy a hacer los justos ustedes voy a pagar su multa pero aún así voy a bendecir a Benjamín de tal manera que ustedes podrán ver esto pero en el camino no le vayan a dar baje a Benjamín si se fijan hermanos o sea si acuerdan de esa expresión que tenían los hermanos de no somos hombres que honestos aunque José los perdonó el hecho que José perdone a alguien no indica que tampoco los va a poner en las manos de la tentación esto es algo importante hermanos José lo que hace es que se asegura de que la tentación esté un poco lejos de ellos y también se asegura de que ellos mismos no vayan a pelearse en el camino por la salvación de su hermano que Benjamín porque a diferencia de la primera vez ahora si se iban todos y en la primera vez se había quedado ¿quién hermanos? Simeo entonces esto es distinto y conociéndolos bien a ellos dicen a lo mejor estos también no vayan a reñir no vayan a reñir no se vayan a pelear no se vayan la palabra indica no se peleen por algo de valor en hebreo lo que significa no se peleen por algo de valor es como cuando Talia a veces me regaña porque a veces le doy un billete a uno de los niños y dice no es que si se le das a uno tienes que darle ¿a quién? a los demás porque los demás empiezan a qué menos a reñir ¿por qué? y hay niños que están dispuestos a romper el billete porque si yo no lo tengo ¿tampoco qué? tampoco tú de esta manera lo que está haciendo hermanos este este José es que está dándole una hermosa bendición una hermosa bendición hacia sus hermanos pero reitero muestra una vez más su misericordia y el amor tan profundo que él les tenía a todos y cada uno y cada uno de ellos ¿ok? por eso trescientas pies de plata y cinco vestidos pero luego hay otra cosa interesante hermanos y lo interesante es los modelos de liderazgo en esta situación es algo muy interesante en cuanto a ello ¿ok? los modelos de liderazgo en esta situación ¿preguntas hasta aquí hermanos? si aunque no lo crean Abraham era el que tenía que recibir tal multa como patriarca y padre de la fe de todos ellos Abraham no estaba Isaac Isaac no estaba Jacob tenían que regresar y cuando hablan con su padre le dicen de José no les crea primero su padre dice ¿para qué afligen más mi alma? y cuando presentan los carros y todo lo que traían entonces les creyó porque no era posible traer lo que traían trescientas pies de plata a menos que fuese algo de lo cual estaban hablando de Dios muy bien preguntas hermanos preguntas hasta aquí preguntas si recuerden que aunque la ley de Moisés no se escribió hasta el año mil trescientos cuarenta y tres mil trescientos quince antes de Cristo la esencia de la ley de Moisés está marcada a través de todos los patriarcas eso ya lo hemos visto tanto el diezmo ya estaba puesto como los sacrificios y las ofrendas lo cual es las hizo Caín y Abel las hizo Noé las hizo Abraham o sea que sabían la esencia de lo que Dios pedía el hecho que no estuviera escrita no indica que no era guardada por los patriarcas pero ya cuando viene Moisés se escribe como forma de ley pero por qué porque como los israelitas pasaron cuatrocientos años en Egipto pasaron cuatrocientos años sin practicar en su totalidad la fe de los patriarcas ellos perdieron esa fe perdieron la práctica de los mismos porque estaban como esclavos debajo de los que de los egipcios y esta es la parte de la nuestra de los modelos cuando una persona está en exilio cuando una persona está bajo otro imperio su fe puede ser mostrada a través de tres modelos eso es lo que vamos a ver ahorita esto es podemos ver como José mostró su fe en el exilio cuando hablo de exilio me refiero fuera de la tierra donde él había crecido José está en Egipto como practicó su fe como practicó su creencia en Jehová de los ejércitos cuando tenía que funcionar como un ministro de Egipto cuando tenía que estudiar conforme a los egipcios lo mismo pasa en el caso de este Mardoqueo como Mardoqueo vivió su fe cuando estaban bajo el rey Azuero cuando estaban bajo el rey Azuero la idea era tienen que dejar de ser judíos de practicar este afecto y lo mismo pasa con Jesús los liderazgos que vemos se encuentran con estos patriarcas José Benjamín y Judá ¿por qué? porque José salva al pueblo de Israel en el tiempo de la hambruna porque Benjamín o su descendencia salva al pueblo de Israel en los tiempos de la matanza del imperio Medo-Persa y Jesús quien es descendencia de Judá salva a toda la humanidad en los tiempos también del imperio romano en este sentimiento se muestran los tres modelos bajo el exilio ¿ok? preguntas antes preguntas antes de continuar ¿quién me está entendiendo? ok entonces veamos el primer modelo ¿ok? primer modelo del exilio es esto el primer modelo muestra que el poder y condiciones lo cual nos impiden escapar de las restricciones del exilio que el exilio ofrece lo que hace es que el judío o aquel que preserva su fe se sienta imponente ante las presiones del mismo por lo cual siente que su fe es comprometida por el mismo exilio a ver si me entienden lo que estoy diciendo ¿ok hermanos? a ver si me entienden ¿ok? José estaba bajo el exilio Daniel estaba bajo el exilio todos los judíos en algún momento han estado bajo el exilio el exilio pone ciertas restricciones en cuanto a guardar la fe ¿alguien podría decirme una restricción que puso por ejemplo el imperio de Babilonia con con Daniel adorar la estatua ¿qué más aparte? entonces estas son restricciones el primer modelo muestra que uno se sujeta a esas restricciones y por lo tanto permite que el mundo dictamine como uno va a vivir la fe es el primer modelo ¿me están siguiendo hermanos? esto es aunque no estamos exiliados nosotros estamos viviendo realmente como extranjeros y peregrinos en una tierra que no es nuestra muchos cristianos viven bajo el primer modelo se sujetan a las restricciones que pone el mundo de tal manera que hacen que su cristianismo sea lo que el mundo dictamine con sus restricciones y por lo tanto no viven una fe genuina sino que viven una fe mundana ¿me están siguiendo? modelo número dos muestra que a pesar de que nos deja reconocer nuestras limitaciones del exilio el mismo no puede dictar como nos debemos conducir en el mundo por lo cual no permite que el mundo dictamine la fe y forma de vivir como hijos de Dios este era el modelo de José José vivía en Egipto pero el hecho de vivir en Egipto no dictaminó como iba a vivir su fe porque el siempre le dio gloria a Jehová siempre cuando se presenta ante el faraón a pesar de las restricciones y limitaciones dijo no yo te revelo esto porque soy siervo de quien de Elohim de este Dios un Dios que es distinto a tus dioses y él a pesar de ello no se olvidó de su Dios de este Dios de Jacob Dios de su padre Dios de su abuelo Isaac Dios de su bisabuelo Abraham por lo tanto el segundo modelo presenta que él tiene el control a pesar de las condiciones del exilio puede vivir dentro de los parámetros de la vida como Egipto o de Egipto como líder pero él sigue viviendo su fe todos me están siguiendo hermanos ese es el segundo modelo pero el tercer modelo hermanos es el modelo de Jesús y Jesús era descendiente de quién hermanos de Judá y Judá hermanos recuerdan que veíamos el tipo de liderazgo que tuvo Judá la vez pasada que es lo que hace Judá Judá hace que José revele quién es él o sea Judá es el tipo de persona que entiendo mis limitaciones entiendo que estoy bajo el imperio entiendo entiendo todo esto tú siendo José y líder de Egipto aún así en pocas palabras le dice este este Judá a José aún José siendo líder de Egipto no vas a decidir totalmente la historia del pueblo de Israel esto es yo tengo que regresar a mi hermano y ese tipo de valor hermanos es algo que no se sujeta a las restricciones del exilio Judá como esclavo Judá como preso no se sujeta a ello cualquiera hubiera dicho no pues tú eres el mero mero pero Judá se arriesga porque era el tipo de hombre que era y de ahí viene la descendencia del Mesías ¿quién? Jesús ¿qué dice esto? muestra que el exilio y sus restricciones no tomarán ningún control de uno mismo lo cual se hace manifiesto con Jesús y con sus seguidores los cuales estaban bajo el imperio Jesús empezó y lo muestra no importa quién era el rey no importa quién era Herodes no importa quién era César Jesús sabía que es menester servirle a Dios antes que a quienes que a los hombres y ese es otro modelo distinto que se muestra bajo el exilio y nosotros es el camino que hemos recibido por parte de Jesús no el modelo número uno donde nos sujetamos a este mundo como este mundo viva y comprometemos nuestra fe no no el modelo número dos en el caso de José sino el modelo número tres que lo que diga Dios es primero aunque la muerte vaya asociada con la obediencia al Dios de los cielos y este es otro modelo que tiene mucha más prominencia por ello cuando observamos el liderazgo comportamiento de Judá de quien descendería el Mesías nos damos cuenta que a pesar de las autoridades la ocupación romana el trato del rey Herodes Jesús al igual que Judá llevaría a cuestionar las decisiones de autoridad con el fin de salvar a su pueblo y esas son las relaciones que tiene cuando se lo dan los cinco vestidos a este Benjamín se está profetizando la salvación del pueblo en las cinco etapas yo solamente mencioné tres la de José la de Benjamín y la de Judá porque son los hermanos relacionados en la historia que estamos viendo pero se da las cinco etapas en que esto llegaría a pasar y Judá es importante en la historia porque él salvaría a todos él sería vendido por treinta piezas de qué manos de plata por la redención de qué todo el pueblo esa es la gracia de Dios cinco gracia vestido sería propiciación dice Jesús a mí me van a desnudar a ustedes los van a vestir y los voy a vestir de justicia aunque no se lo merecen porque no tienen para pagar la multa en este caso a mí me van a hacer esto ustedes van a pasar por aquello Jesús es realmente la profecía total de Benjamín por petición de Judá pero esto no se puede ver hermanos es algo muy interesante hasta que se ve las palabras hebreas porque las palabras hebreas se muestra que la salvación del pueblo es Jesús Yeshua y cuando los hebreos ven sus palabras sus letras tienen a interpretar estas con más profundidad de lo que la vemos nosotros así que cuando llegaron los hijos de Jacob hacia Jacob aunque este no le creía al principio al ver todo lo que llevaba dice este Jacob basta José mi hijo vive todavía iré y le veré antes que yo que que yo muera ¿quieren saber la historia de los hermanos quién más era de la tribu de Benjamín que es importante para la salvación del pueblo de Israel no David es de Judá Saulo de Tarso el apóstol de los gentiles la quinta etapa o la quinta vestimenta dada a este a este Benjamín fíjense que hermoso o sea que Benjamín en cinco ocasiones de su descendencia son cruciales para la salvación del pueblo de Dios pero en el caso de Pablo es mucho más hermoso ¿por qué? porque Pablo esta vestimenta cubre no solamente la desnudez del pueblo de Israel por linaje sino del pueblo de Israel por fe y es lo que es hermoso hermanos porque Pablo dice porque en Cristo Jesús vosotros que habéis sido bautizados habéis sido ¿qué hermanos? revestidos ¿en quién? por medio del bautismo y entonces todo esto hermanos cuando lo empiezas a ver empiezas a ver todos estos símbolos que tienen que ver con el futuro de la iglesia del Señor ¿alguien me entendió? ¿qué aprendemos de la historia? lo primero que aprendemos es que tu vida por muy insignificante que tú la llegues a ver es importante porque está ligada al plan de Dios a la voluntad de Dios y tú determinas algo muy importante si no eres tú tal vez tu hijo o tu hija o tu nieto o tu nieta no sabemos la importancia de ellos para el pueblo de Dios ¿qué aprendemos de esta historia? tenemos que aprender no solamente a perdonar a aquellos que nos han ofendido sino a pagar sus deudas esto va más allá de una simple gracia va más allá de la misericordia es una gracia completa imagínate tú tú me ofendiste y aún así te voy a pagar el lunch tú me ofendiste y ahora te puedo destruir aún así te voy a pagar esto hermanos esta virtud divina no es practicada por muchos de nosotros pero la deberíamos de practicar es lo que enseña José dice José no solamente los voy a perdonar sino que ahora los voy a justificar delante de quién de Dios está intercediendo ¿por qué? por sus hermanos ¿qué aprendemos de esta historia? aprendemos el gran valor que tuvo Mardoqueo salvó a su pueblo al hacerle la petición a Daza está dispuesto a perder a su hija con tal de salvar al pueblo ¿de qué? de Israel porque sabía que la podían matar aún así le dice ve y dile ¿y qué hace ella? dice la escritura que dice Esther que mandó que todo el pueblo se pusiera a orar y a ayunar para que ella pudiera hacer ¿qué? la petición y cuando hace la petición dice que fue en gracia a los ojos del rey que salvó a todo el pueblo ¿de qué? de Israel esto es tenemos que tomar valor a veces y estar dispuestos a perder lo que más amamos por la salvación del pueblo de Dios ¿y qué aprendemos? una vez más aprendemos lo que hizo Jesús Judá es importante en la historia muy importante Judá porque Judá dictamina el linaje de nuestro Mesías el tercer modelo el cual se sujeta en el exilio esto es si vivo en este mundo pero no somos de este mundo si estoy aquí pero este mundo no va a dictar como yo voy a vivir mi fe porque es menester servirle a Dios antes que a quienes que a los hombres muy bien y ahí lo dejo para preguntas y tal vez comentarios les Gracias. 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 Gracias.